Muy buenas a todos, hoy estamos aquí en un vídeo un poco diferente, un vídeo que me habíais pedido mucho Eh, grabando es punto de... Total, pa' ver, pa' ver, pa' verme a mí, en serio, pa' verme a mí Bueno, ya os dije que tenía una K muy cutre O sea, ya cuando el hombre todavía no era hombre Cuando el hombre todavía vivía en las cuevas prehistóricas Esta cámara ya estaba desfasada, imagínate lo puta mierda Perdón, lo caca que es Y bueno, estamos un poco oscuras Diréis, bueno, es que se ve muy oscuro, muy tal Es que bueno, vamos a jugar un mapa un poco de terror Bueno, a mí me han dicho que el mapa está muy bien, que dura poquito, dura lo justo para un vídeo Así que bueno, vamos a jugarlo a ver qué tal Y vamos a ver, espero que os guste Bueno, pues aquí estamos, vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver Bueno, lo primero, quería explicaros Estos auriculares Porque estaréis diciendo, ¿qué cojones haces con dos cascos? Pues estos auriculares tenían un micro Que vosotros decíais No, es que se te escucha respirar Se te escucha no sé qué Es que es una basura el micro de esos cascos Pero, teniendo este Los auriculares estos No sé si es que ni siquiera hay un auricular que creo que ni siquiera funciona Entonces tengo que combinarlos Y bueno, es lo que hay Lo siento chicos, pero bueno Hasta que no tenga dinero no hay otra opción Así que nada Espera, voy a acomodarme Bueno, vamos a ver Welcome to GM Essence Rules Flashlight is allowed Don't know it's no clear Vale, no No vamos a hacer chetos Vale La luz Vale, a ver Hostia puta Ah, coño, ¿qué es esta? No me por culo Bueno, vale Madre mía, tío ¿Cómo? ¿Qué recuerdos me da esto del Half-Life? Bueno, vale Pues vamos allá Si hay algún grito Algún grito de niña Uy, esto está muy oscuro Ya de primeras, tío Vale Y aquí Madre mía El sonido ambiente Agüita, ¿eh? ¿Y esto? Blue key needed Vale Y... Uy, esto no me mola nada ¡Me cago en tu puñetera madre! ¿Será? ¿Qué cojones fue eso, tío? Oye, tío Esto no me... No me mola nada Y eso que esto está con gráficos antiguos ya Que... Madre mía No tiene ni años este motor gráfico Pero vaya... Vaya... ¡Qué juegazo! ¿Hay alguien que...? ¿Alguien ha tirado de la cisterna? Sí, pero... Vamos, aquí no limpian hace... Hace años Uy, que se me cierra, tío Vale Aquí no hay nada ¿Qué es esto? ¿Qué puñetera idea? Vale, vamos a abrir aquí Nada Dios, tío Es que... Espera, espera, espera Porque... Uf... No se ve nada Pero es que... Ok, ok Eh, ok Justo una llave ¡Eh! La llave se ha caído por el retrete Me cago en... Joder, tío O sea, que me hacéis venir aquí Pa... Pa nada Me cago en... Vale Coca-Cola, por favor Ay, qué guay Me cago en tu madre Je, perdón por los tacos Si queréis lo censuro, eh No pasa nada Me cachis en 10 Je, je, je Me cago en la más salada ¿Qué ha sonado ahí? ¡Lol! Una columna Pues mira Esto... Esto pa... Pa... Con patatas cocidas Esto rico, eh Venga Vale, por ahí no puedo pasar, supongo No Vale, eso deduzco Que te pide una llave roja Y la llave roja es la que se nos ha caído por el baño Muy bien Muy bien Caballero Vaya ordenador de última generación, eh Madre mía Esto da miedo Vale Oh, vamos a reciclar Je, je, je Me cago en... Pero tío Pero tío ¿Qué coño ha sonado? Joder, colegas Siempre igual Y encima Encima Es que lo sabéis tanto como yo O sea Voy a tener que revisar todas las puertas Pero va a estar en la última Es que es así Es así Esto es como las pelis de miedo Vale, bañera No vale ni para suicidar Bueno, ni para matar Vamos a cerrar la puerta Je Que no entre nadie Joder, tío Es que esto no me mola No me mola nada Me cago en todo Me cago en todo Tío Calle Joder, es que El ruido El ruido de fondo Te lo juro Es que me está volviendo loco Ah, una batallita Mierda Oh Lleva azul Lleva azul Lleva azul Lleva azul Lleva azul Lleva azul ¿Qué pasa? Que en este no hemos investigado Pero Jeje A ver, espera Vamos a soltar aquí Cogerla Y si la tiro por el baño ¿Y si la tiro por el baño? Para hacer la gracia No Uy, que se Pensaba que se me había movido el micro Y digo yo No No voy a tener que Volver a grabar ¿Verdad? No way Bueno, la última puerta Estaba cerrada Por lo que vi Así que Será directamente por aquí No Tío No Tío Por favor No Tío Es que estas son las cosas Que no me molan nada Joder Y mira que a mí me gusta El cine de terror Pero Es que en los juegos Tío Tener que hacerlo yo No me mola nada Eh, algo tiembla Me cago en Vaya susteza La mierda Caballero Una pala Vale, ¿qué tengo que hacer aquí? Me cago en Ha sonado como la flashback del punter Bueno, a fin de cuentas Claro, esto es el hot life De carajo Madre mía, tío Y esto hace Esto hace Ocho o nueve años Esto era Dios Y mira que texturas Madre mía El amor hermoso Vale, ¿y qué coño tengo que hacer, tío? Aquí Es que aquí no hay nada Ah, coño, por aquí Vale, vamos a tirar esto por aquí ¿En serio? ¿En serio? No me mola nada No, por favor, no Es que sé que me van a asustar Es que lo sé Es que lo sé Si es que lo sé Si es que lo sé Y lo sabéis vosotros también Me cago en ti Madre No me jodas, tío Joder, tío Es que de verdad, eh Vaya asco Joder, es que encima Lo sabía, tío Es que lo sabía Si es que me repatea Porque lo sabía Me cago en la puta, tío Ahora Lo siento por los tacos Si queréis poco pitidos De hecho lo voy a hacer Porque luego Luego hay gente que igual me dice ¿Qué dicen muchos tacos? Joder, tío Como todo el mundo en la calle Digo yo Podemos hablarlo muy filosóficamente Pero al final Es lo mismo Si me asusto Me asusto ¿Veis? Me han crecido coletas y todo Vale, vamos aquí A ver Hombre, tío Es que no me mola esto Es que no me mola esto Tío ¿Por qué juego estas basuras? ¿Por qué juego estas basuras, tío? ¡Eh! Lejía Lejía de limón Me pica La nuca Tengo uno de estos que Es que no me mola nada No me mola nada, tío No quiero jugar a esto No quiero jugar a esto Keep loading Be clear Ok Abrese Abrese Hostia, tío ¿Y te imaginas jugarlo así? Pues igual no está menos miedo No No, no, no No, nada menos miedo Mira, mira Es aquello ¡Ah! Es la llave roja Bueno, juego Las texturas gráficamente Ya no son lo que eran Pero El agua El agua está Guapísima, eh A pesar del tiempo Vale ¿Y ahora por dónde Carajo tengo que ir? Tendré que volver por el mismo sitio ¿Qué haces? Pero tú eres tonto Ah, o sea, claro Espera, 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 espera Vamos a meditar una cosa O sea Espera, eh El tío Es tan inteligente Que Primero tira la llave por el váter Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Vamos a buscar la llave La cogemos O la agarramos Para los que sois sudamericanos Y el tío no la guarda en un bolsillo No El tío es tan Sumamente tonto De que la lleva Eh, no sé La debí llevar en un palo Enganchada así ¡Eh! Mira 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 esto, por favor Pero qué coño Es tonto Es tonto Es que es tonto No, pero no Joder, ahora tengo que soltarla Abrir y volver a enganchar Ahí No Tengo que volver por el mismo sitio Qué horror Ah, mira Ya se me ha puesto solo Ok Muy bien Como me salgo otra vez El bicho es asqueroso Le pego dos galletazos Con la llave Que lo dejo tieso, eh De verdad os lo digo Ay Es que me acabo de acordar Que tengo que comprar Zanahorias Zanahorias Joder, tío Es que de verdad Qué asco de bicho Vale Es que Es que me lo voy a encontrar En la escalera, tío Y no quiero Es que no quiero Si es que ya sé Lo que va a pasar Oye Las coletas Pican, eh Aunque no lo creáis Vamos a poner cara De concentración Y de mala leche Para ver si Es que te reviento Te reviento Bicho mierda Te reviento Vale Y tengo que La puerta está bloqueada Desde el otro lado See if you can pray Don't be with something Intenta irla con algo ¿Con qué coño La abro yo? Ábrete Sesamon Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Sé con qué Pero Es que me está dando cosita Ir a por ahí La pala esa Que vimos al bajar Pase de eso Buen apunte, chicos Sois los mejores Vale Vamos Para arriba Vamos 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 Es que como me salgas ahora Chaval Te exploto con esto Ahí Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Ah, mira Ya está Ok Vale ¿Y dónde era? Ah, vale Era por aquí Es que no quiero pasar la puerta Tío No quiero No quiero La, 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 la Jejeje Ah, o sea Espera Una puerta Que te lleva A otra puerta No Una doble puerta Que te lleva A otra doble puerta Punto de libro Cojones Tú estás casi afuera Vale ¿Qué? ¿Qué? Dios Me está dando un respiro No sé qué coño hay detrás de mí Pero yo me piro Fuera Es que no quiero ver No ¡Olé! Fuck yes Thank you for the play I hope you have fun And please feel free to play No sé qué No sé qué Vamos Que está haciendo más mapas O que va a estar haciendo más mapas Bueno Pues nos hemos escapado Tío Somos los Los fucking reyes Aunque el tío Se puede ir un poquito Al carajo ¿Verdad? Bueno chicos Espero que os haya gustado Esto era un poco Para hacerlo un poco diferente Para celebrar los 10.000 subs Porque Bueno Me desperté a las 6 de la mañana De esto Que como que te despiertas Y no sabes por qué Y cuando me dio por mirar Twitter Tenía felicitaciones Y todo vuestras Y entonces dije Somos 10.000 De verdad Somos 10.000 Si hace 2 meses Alguien me dice Oye ¿Vas a tener 10.000 suscriptores en Youtube? Digo Sí ¡Claro! ¡Claro! Y un chale en la playa Y un coche Y un Ferrari Y un Bla 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 Además No solo son los subs Sino que Encima En cada vídeo Chicos Es que Me estáis viendo Más de un tercio De los suscriptores Que eso es algo muy difícil Es algo que no tiene Prácticamente ningún canal Tener Tanto porcentaje De gente Que ve los vídeos Y ver likes Tengo un vídeo El último de Turbo Dismount Bueno Por lo menos Hasta hace un par de días No tenía ni un solo dislike Es que Sois los mejores Chicos Sois los mejores Y no hay más Y entonces bueno Quería daros un poco Las gracias Así De tú a tú Así que nada chicos No será el último Pero bueno Ya veis que La cámara tampoco es una maravilla De momento Pues bueno Habrá que tirar con ella Si más adelante podemos Pues Ya compraremos otra Y nada Como siempre Ya sabéis Las redes sociales Sabéis donde seguirme Sabéis que tenéis la ascensión Para navegador Y nada Si os ha gustado Darle a me gusta Como siempre Y nada chicos De verdad Un millón de gracias Y bueno Nos vemos en un próximo vídeo Chao 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 Gracias por ver el video.